Último llamado para abordar la chalupa intergaláctica retrosabor 21. Prepare su mente, abra sus oídos, respire profundo, entren, que caben 100, caben 100. Acompáñenos en este viaje de ida y vuelta, más allá de las orillas de las músicas afro-caribeñas. Afro-caribeñas, afronautas, latina estéreo, músicas mestizas, sonidos híbridos, vuela la música. Afronautas. 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 Gracias por ver el video. 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 Arrancamos muy bien por el Caribe, por las periferias del Caribe, por las periferias de las músicas afrocubanas o la que impera o la que escucha la gente normalmente, que es la intención que traemos siempre. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué le pareció? 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 La vida no me quiere, ¿verdad? Porque tú te vas de rosa en fin Vuelvas hacia mí, te quiero Regresa, yo he cambiado La vida no me quiere, ¿verdad? Porque tú te vas lejos de mí Vuelvas hacia mí, te quiero Regresa, yo he cambiado Eres la que quiero, la que adoro Estoy enamorado, te quiero Estoy sufriendo y pienso morir Solo a ti quiero, mi amor Eres la que quiero Eres la que quiero, la que adoro Estoy enamorado, te quiero Estoy sufriendo y pienso morir Solo a ti quiero, mi amor Eres la que quiero Eres la que quiero Yo no puedo vivir sin verte Eres la que quiero Este río son es para ti Eres la que quiero Piensa nuestro muchacho, hermano Sencler Eres la que quiero Regresa, mamá China, yo he cambiado Eres la que quiero Eres la que quiero Tú sabes, no puedo vivir sin verte Eres la que quiero Papicho, papicho Tú es conmigo, aquí Eres la que quiero Oye, oye, coña, deza, qué bueno Eres la que quiero Este río son es para ti Mamacita Eres la que quiero Yo, yo, yo no puedo vivir sin verte Eres la que quiero Eres, eres, eres la que quiero Eres la que quiero Oye, 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 oye mamá china Eres la que quiero A gozar, caballero A gozar, caballero A gozar, caballero A gozar, caballero Eres la que quiero Oye, 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 querido, querido, querido Eres la que quiero Yo no puedo vivir sin ti Eres la que quiero Eres la que quiero Tú eres para mí, para toda mi vida Eres la que quiero Piensa nuestro muchacho Muchacho Eres la que quiero Yo, yo, yo no puedo vivir contigo Eres la que quiero Con Rey, Lema Yres la que quiero Yres la que quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres, eres, eres la que adoro! ¡Eres la que quiero! ¡Eres, eres, eres la que quiero! ¡Eres la que quiero! ¡Oye, oye, 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 que sabrosito! ¡Eres la que quiero! ¡Usted está escuchando Afronautas! Un viaje al pasado con José Misamú José Misamú que nos decía ¡Eres la que quiero! Y ese piano, ¡qué lindo suena! Y acompañado, como decía aquí nuestro amigo, con otras voces que perfectamente una también las puede relacionar con algunos cantantes como Javier Vázquez y otras voces de la salsa y eso es lo bonito de la música apreciarlo en una forma integral que a partir de escuchar música africana podamos transportarnos y compararlos también con los sonidos latinos que de una u otra forma nos incluyeron. Y descubrir además esa influencia esa retroalimentación de las músicas, ¿cierto? Porque es un viaje realmente es un viaje de ida y vuelta, ¿cierto? Es correcto. En el Caribe y en el mundo pues la música está de vuelta no solamente ha sido, por ejemplo la que se había hecho en Estados Unidos en Cuba, sino que una de las cosas que aprendí y creo que de este programa es que África se ha vuelto muy importante y tiene mucho sabor lo está mostrando y eso creo que tal vez le tome a algunas personas un tiempo en asimilar ese tipo de música pero es el mismo sabor solo que con una voz diferente un color, un matiz y un lenguaje que de pronto no entendemos pero el sabor está ahí. El sabor está ahí y allá viene. Bien dicen que todo viene de África y evidentemente ese primer elemento fue el ritmo y el ritmo se nutre fundamentalmente de la música africana. Sí, tal vez en otras épocas la música africana estuvo más influenciada por la música que se hacía en Nueva York ¿cierto? por la salsa pero ahora la música africana ha tomado otra identidad que eso sería tema pues para muchísimos más programas para compartir esa música actual que se hace en el África muchísimas producciones muchísimas músicas que no alcanzamos nosotros todavía a escuchar y que seguramente como dice Carlos David nos demoraremos un tiempo en poder digerir ¿sabe quién me hacía ese comentario? Mario Muñoz Papaíto él era el timbalero de la sonora matancera y cuando estaba haciendo ese último CD para Humberto Corredor él venía justamente de África parece que en África no sé se enfermó y a su regreso pues estaba tratando de terminar ese CD que estaba un poquito complicado y estaba Yayo el Indio que también le estaba haciendo los coros pero también estaba muy enfermo por ese año 2000 si recuerdo si creo que ese año 2000 él me hizo un buen comentario me dijo que la gente de África le recordaba a ese Matanzas a ese Buenavista donde él se había criado en medio de tamboreros y que la música que se había hecho en Nueva York sobre todo la SAR Roberto Torres que fue la que llegó a África eso había tenido un impacto grandísimo eso costó demasiado lo que pasa es que en estos lados siempre la divulgación le ha tomado más tiempo pero eso va de igual por supuesto bueno hay un músico muy importante que incursionó en la música africana y es Gonzalo Fernández el flautista y saxofonista que tocó en varias orquestas de Nueva York como la típica de 33 y con su propia orquesta con la super típica de estrella fue uno de los pioneros en la música africana y de ahí fue cuando apareció Lava Soce con las producciones con SAR como decía Carlos y generó la música africana en la salsa muy importante muy importante con una sonoridad particular por supuesto pero con un sabor y una honestidad indiscutible sigamos con música porque de esto se trata claro y como estamos hablando de la influencia de la música africana en las Antillas pues que tal si nos vamos para Haití en Haití encontramos una banda que se llama la banda Magnum y nos va a interpretar un tema clásico del repertorio digamos latinoamericano que es Panamá me tombe Afronautas Afronautas la vilja Mel la valer Papuale Anarivam Cafú Benen Panamá Muen tombe Panamá Muen Tombe Panamá Muen Tombe Panamá Sakite Muen 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 Panamá Muen Panamá Muen 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 Sorti la vilja ¡Gracias! 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 Usted está escuchando Afronautas. Muy parecido el sombrero Panamá al sombrero acuadeño, ¿no? Muy parecido y esa historia es un poco, digamos, anecdótica. Recordemos que Panamá Metombé es una historia que surge con un político, creo que de Santo Domingo, usaba ese sombrero que se conocía como sombrero Panamá. A él se le cae el sombrero y entonces la gente en son de burla le dice que el sombrero se le cayó, que es lo mismo que decir Panamá Metombé. Eso es lo que significa, se cayó el sombrero Panamá. Por eso el nombre o el título de este tema. Pues bueno, ahí teníamos el sombrero, seguramente ya lo recogió. Y ahí estábamos disfrutando Panamá Metombé. Vamos a seguir hablando con Carlos David porque se fue, ¿hace cuántos años se fue para Nueva York, Carlos? Hace 20 años. Hace 20 años. ¿Qué se fue a buscar a Nueva York, hermano? Bueno, a buscar mucho dinero y la música. Ese fue el propósito realmente de ir a esa isla. Bueno, ¿encontró las dos o encontró solamente la música? No, no encontré ninguna. Voy a decir algo que suena un poquito triste y es cuando yo llegué a esa isla tan maravillosa que es Manhattan. Quería ver eso que aparecía en ese documental de León Gas, que era nuestra cosa latina, ver salsa. Y que toda la gente estaba afuera de los buildings, de los edificios, perdón, haciendo música. No, eso ya no estaba. Era muy diferente. Cuando yo llegué, Nueva York estaba muy merengueado, muy cambiado. Era todo merengue. ¿Ochentas? No, por el noventa y al final. Ya había cambiado definitivamente. Y la cultura dominicana, que ha sido la que más se ha expandido por esta isla, pues es dominante. Y obviamente lo que más se escucha es merengue. La salsa había bajado bastante, pero quedaban algunos sitios increíbles. De ellos queda uno, es Old Beach, que es uno de los sitios más emblemáticos de Downtown Manhattan. Donde se puede ver cosas extraordinarias de Brasil, de Colombia. Doctora Mompocina se ha presentado ahí. Es uno de los sitios más maravillosos donde se puede ver cultura general de toda la parte geográfica. Chalupera, como tú dices, ¿no? Esa fue una de las magias. Ya la salsa había rebajado bastante, pero quedaban algunos sitios y algunos grupos que todavía soportaban ese proceso que había vivido la salsa a través de lo que fue Jerry Masucci, quien logró monopolizar todo ese concepto de Fania y ponerlo solo en un sitio y en un lugar que se llamó Fania All Star y el sello personal. Y que sin duda fue el culpable de que la salsa en todo el planeta en este momento sea un sentimiento muy de corazón. No, fueron más las maravillas que ellos hicieron y realmente gente como Johnny Pacheco es un hombre que alcanza a tocar todo el catálogo. Y cuando digo todo es todo, porque él hizo coros, en algunas tocó conga, en otras tocó güiro, bueno, flauta. O sea, las ideas que él tenía muchas veces en la mitad de las grabaciones, que era hacer un solo de piano, mover la mano, invitar gente increíble. Eso pues Johnny Pacheco tiene un punto aparte en la música. Es un hombre increíble. Y larga vida a Johnny Pacheco, que todavía contamos con su presencia en esta dimensión. Larga vida para Johnny Pacheco porque sin duda ese documental reciente, digo de tres o cuatro años atrás, que se llama Yo Soy la Salsa, en el que se le hace un homenaje a Johnny Pacheco, pues sin duda que Johnny Pacheco es la salsa. Ah, no, por supuesto. Pero también pasaron gente muy importantes como Isi Zanabria, que venía desde la época de las alegres Solestar. Y el mismo Johnny Pacheco muchas de las ideas grandes las adquirió de Federico Pagani, Catalino Rolón, que eran los empresarios famosos de la década de los 60, el dueño de Al Santiago, que también fue uno de los tipos más importantes en el desarrollo de la música en los años 60. Retomando cosas de Cuba, cuando se presenta ese famoso bloqueo de Cuba en los años 60, que se da toda esa gran inmigración de músicos cubanos a Nueva York, eso se va a explotar de una manera maravillosa. Pero es Johnny Pacheco y Jerry Masucci los que realmente van a catapultar ese mensaje estelar que es la salsa. Exactamente. Y ya que estamos en Nueva York y estamos por allá por esos años, pues sigamos con música porque traemos dos con el mismo sabor, ¿no? Así es, dos con el mismo sabor. Y nos encanta traer cosas inéditas cuando nos invitan a Afronautas, porque sabemos que a la gente también le gusta escuchar cosas diferentes. ¿Cómo se imaginan ustedes una descarga donde participen Cachao y sus amigos? Y sus amigos son, entre otros, Charlie Palmieri, José Mangual Sr., Chocolate Armenteros, Barry Rogers, Jimmy Bosch, Charlie Santiago y Giovanni Hidalgo, entre otros. Pues hombre, eso está para alquilar balcón, ¿cierto? Para sacar la cabeza por la ventanilla de la chalupa para no perderse esa constelación, todos juntos. Vamos a disfrutar de ellos entonces con estos dos temas, monte adentro y descarga. Cachao y sus amigos. Afronautas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Usted está escuchando Afronautas. ¡Gracias! 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 Desbocados sin duda venían todos estos caballos que nos trajeron ese par de descargas monstruosas. Increíble, increíble el señor Barry Rogers, uno de los hombres que generó grandes ideas en el conjunto de Eddie Palmieri, creo que en este momento y por supuesto Eddie Palmieri dice que él ya tiene más de 80 años y puede decir lo que quiere y creo que está empezando a decir cosas maravillosas de un hombre que fue Barry Rogers, que fue uno de los que organizó muchas de las sesiones de descarga en el paladium, de ahí que Eddie Palmieri se lanzara como uno de los grupos perfilantes modernistas en los 70, gracias a Barry Rogers, pero la otra generación de músicos que están en esta descarga maravillosa, Charlie Santiago, ese me encanta, ese acompañó mucho a Charlie Palmieri, de hecho Eddie y Charlie se peleaban siempre estos músicos, porque uno que fue, perteneció a ellos, Tommy López, se había ido para el ejército, para Vietnam, entonces se quedan sin ese músico y aparece Charlie Santiago, que es uno de los increíbles que está descargando y Alfredo Chocolate Almenteros, arranca en fa, yo lo llamaba algunos sábados, llamaba Chocolate Almenteros a saludarlo y ya estaba el hombre en talla, en madera, y maestro como esa, arranca en fa. Carlos, pero ahora usted estaba diciendo que se fue para Nueva York buscando el dinero y buscando la música, tal vez no se la encontró en la calle, cierto, pero si se encontró sesiones de músicos, se encontró, tuvo la ocasión de conocer a muchos artistas que nos nutrieron a nosotros, a esta generación, nos nutrieron en el género de la salsa y bueno, de cierta manera, así la encontró. Sí, claro, la señora Graciela, la hermana de Machito, esa señora tan increíble, de las conversaciones más agradables que yo haya tenido en mi vida fue con Graciela, cuando ella me contaba que en los entreactos del teatro Apolo, perdón, ella le sostenía a un perro que tenía, un perro pequeñito que tenía Billy Holiday y que era su amor, sí, ella adoraba a Billy Holiday. De las cosas más maravillosas es cantarle a uno a Capello y empieza esa señora que se aprendía, porque ella no estudió música, sino que ella se aprendía los arreglos que hacía Mario Bausa, que eran unas cosas increíbles, así como como marcando la toda la melodía, esta señora se sabía todas las notas y la recordaba, entonces yo de atrevido, yo dije, bueno, una señora más de 80 años, vamos a si me puede cantar, cuando empieza, adoración, ahí me caí yo, esto es maravilloso. Graciela, fue una de ellas, ¿qué otras estrellas tuvo usted chance de conocer y de compartir con ellas? Bueno, muchos, justo Betancur, Papayito, Yayo el Indio, de los hombres que yo más admiro y quiero, el maestro Yayo el Indio, una voz increíble, hay veces súper valorada, y que fuera el que me contara muchas de las historias pasadas de los años 50 en el Palladium y en el Hotel Plaza, donde él trabajó con Johnny Seguín, con Eddie Palmieri cuando empezaba. Ese hombre sabía todas las historias, porque él había conocido a todo el mundo, a René Hernández, Julio Andino, la gente que había participado en Machito y su orquesta, bueno, eso era increíble. Y una persona que me sorprendió un día fue a George Macheda, un italiano, que siendo muy joven, trabajó en un sitio que había en Times Square, que se llamaba el Metropole. En ese sitio empezó Mongo Santa María, voy a esclarecerle qué es el Metropole, era un topless, un sitio de chicas. Y ahí fue la primera vez que llevaron a tocar con su orquesta a Mongo Santa María. Me dice mi amigo que en esa época, pues la gente estaba más bebiendo que realmente interesada en escuchar a Mongo. Pero de un momento a otro sale la pachanga y este hombre impone y enloquece ese sitio, el Metropole en Times Square. Seguramente los botones todos se pusieron duros en ese momento. Bueno, y una anécdota que yo no sabía, que él me cuenta, es que Carl Jader no sabía de música, sino que uno de los problemas que tuvo Mongo al venirse a Nueva York, que cambia de costa a costa, es porque tenían que ensayar mucho. Entonces Mongo se cansó de eso y se viene a Nueva York, pero le cuenta a esa persona de que el problema era que Carl Jader no leía música. Entonces había que ensayar dos, tres veces. De todas maneras, considero para el maestro Carl Jader, que hizo cosas maravillosas. Sin duda. Y hablando de Carl Jader, porque yo tengo conocimiento que es uno de los más admirados músicos de nuestro querido amigo John Jairo. Increíble, increíble. Cierto, que incluso puedo decirlo que me lo presentó en nuestras épocas de universidad, cuando intercambiábamos música y vinilos, me presentó a Carl Jader y pues traemos a Carl Jader también esta noche. Traemos a Carl Jader y con la siguiente historia. Vamos a escucharle también en una presentación que solo se vino a conocer hace muy poco. Es una presentación en vivo en San Francisco, ojo a este dato, oído en el teatro o en el club Macumba. Macumba empieza por M, por eso es que Carl Jader tiene el tema Mambo at the end, que aquí lo conocemos como Mambo ATM. Dime, precisamente fue un regalo, un homenaje que le quiso hacer Carl Jader a ese club Macumba. Entonces vamos a escuchar uno de esos temas que se interpretaron esa noche y que lleva por título Philadelphia Mambo. Y suena aquí, en Afronautas de Latina Estéreo. Afronautas. Estos sonola de Notice of Eddie Bines, ¿alright? This is called Philadelphia Mambo, featuring our folk player, Luis Ken. Dainte, que es también está muy permitido. Gracias. 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 Vaya descarga que nos trae Carl Jader y ese dato de que no sabía música y tenía que ensayar tanto los temas, pues, yo no lo sabía. Bueno, pero increíble. Y en su momento también se encontró con otro gran maestro loco de la vida que es Eddie Palmieri. O sea que las maravillas siempre tienen que estar juntas. Las maravillas están juntas. Como estamos juntos esta noche, no que estoy diciendo que seamos maravillas. Ah, muchas gracias. No estamos diciendo que seamos maravillas, pero sí lo que traemos es maravilla para que la gente disfrute y goce esta noche. Gracias. Carlos David, ¿cómo fue ese proceso en Nueva York? ¿Se fue usted a buscar a los músicos? ¿Cómo los encontró? ¿Cómo se empezó a relacionar con ellos? Y ya ha entrado en esta red de músicos, ¿cómo empieza usted a apropiarse de esas anécdotas que lo han nutrido? Y otra cosa, bueno, ¿para cuándo usted esas anécdotas las va a avertir en algún medio? Bueno, he tratado mucho de hacer eso, pero la verdad es que no he tenido el tiempo suficiente. Todavía está buscando la plata. Todavía estoy buscando la plata. Bueno, pero pasaron cosas interesantes en esos primeros años y una de ellas fue conocer a un personaje muy agradable, un hombre de Cali, que prácticamente tenía muchísimos años en Estados Unidos, y fue Libardo Castro. Libardo Castro me llevó donde otro gran señor que era Humberto Corredor. Humberto Corredor llegó por el año 66 a Nueva York y fue vendedor de discos de la Psycho Record Corporation. Fue de las primeras personas que empezó a conocer todo el ambiente neoyorquino y a desenvolverse en eso que ya había pasado el paladio, pero venían unos nuevos sitios. Y eso logró que él, por ejemplo, me llevara a grabaciones importantes con José Mangual. Ver a esa gente grabar se vuelve increíble, ¿no? Porque uno se emociona muchísimo debido a que uno siempre tuvo, fue el vinilo en su mano y otro tipo de cinta que era... Creció escuchándolo, sí. El tape, ¿no? Y uno creció escuchando, yo crecí escuchando a José Mangual, a toda esa gente. Entonces, mostrarme todo ese medio y de músicos, hay veces que un poco triste. Alguna vez yo fui a conocer a Patato Valdés y ese día no lo encontré en su buen momento. Estaba un poquito curda. Entonces, bueno, me voltó de su casa, pero yo después volví. Yo dije, yo quiero hablar con Patato Valdés. Era un gran señor. Y bueno, ya me contó cosas maravillosas cuando dejó al conjunto casino en Nueva York y se incorporó a lo que se llamó los Conga Conners, que eran los congueros de esquina de donde salió Yokuba. Patato Valdés, por ejemplo, le enseñó a tocar a Yokuba. Porque en esos tiempos estaba Yokuba convalesciente de una pierna, porque él jugaba béisbol. Y entonces le dijo que él quería aprender a tocar conga. De eso nace, por ejemplo, un gran Yokuba, que fue uno de los estetos más maravillosos de finales de los... mediados de los 50, perdón. Bueno, una anécdota maravillosa que tengo es alguna vez hablando con el maestro Johnny Pacheco. Entonces yo... estábamos conversando y yo le dije, bueno, cuénteme algo. ¿Qué pasó entre Peter Conde y Héctor Casanova? Entonces me dijo, no, eran como hermanos. Se querían muchísimo. Eran maravillosos. Cantaban muy parecido, ¿no? Bueno, pero el problema fue este. Entonces yo después conozco a Javier Vázquez. Bueno, Javier, estamos conversando. Y le digo, ah, Johnny me contó que ellos eran como hermanos. Me dijo, ¿cómo así? Casi se matan en el estudio de grabación. No se podían ver. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, claro, porque Pacheco votó. El conde ya traía problemas con Johnny Pacheco porque se quería separar, ¿no? Pero la puntilla terrible es Héctor Casanova, que aparece en ese momento y que tiene una voz increíble. Antes de eso creo que él había hecho una larga duración con Munguito Santa María. Que creo que eso es de lo primero que se hace de Latin Jazz en Nueva York, de las cosas más maravillosas que se hicieron. Ahí estaba Héctor Casanova. No eran tan amigos. Se odiaban. Cosas como esas pasaron mucho. Pero seguro, a ver, como hermanos peleaban con hermanos. Y sí, bueno, tanta gente maravillosa. Justo Betancourt. Uno de los personajes más agradables. Bueno, Elpidio Vázquez, Javier Vázquez. Pero uno de los que más me gustó fue el grabador del Palladium, Ernie Esler. Ese hombre se hacía en una playa que se llama Orchard Beach. Y él llevaba todas sus cintas manitofónicas que él había grabado en el Palladium. Era un, no sé si se puede decir, no sé, ofensivo, un negro afroamericano. Pero le gustaba mucho la música latina. Y créanme que él no entendía tanto español. Yo inclusive en esa época tuve muchos problemas para comunicarme con él. Y que él, por ejemplo, me cediera algunas de sus cintas, me las vendiera. Bueno, cosas así por el estilo. Que fue uno de los que le vendió mucho al señor Giorgi Pujol cuando hicieron toda la serie de Tumbao. Pero ese hombre vio los salones más increíbles. El Trayton, el Chateau Madrid, la Conga. Todos esos sitios estaban sobre la Broadway y 53. Entonces, imagínate, eso era una... Yo me sentaba a ver si puede colocar música a ese señor. Y eso era maravilloso. Un sueño. Un sueño. Un sueño. Y sigamos, no... Paremos de soñar y vamos a lo concreto. Vamos a la música, John. Porque seguimos con música. Yo soy salsero. Claro, somos salseros. Y como Carlos ponía el tema del Palladium, pues obviamente recordemos que los tres grandes eran Tito Rodríguez, Tito Puente y Machito. Así que qué bueno si podemos escuchar a Machito no en el Palladium, pero sí en los tiempos también de la salsa. Es decir, mucho más adelante. Pero escucharlo como nos gusta, con un tema inédito, en vivo. Vamos a disfrutar de Machito en vivo en Holanda, con este tema que lleva por título precisamente... Yo soy salsero. Aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Afronautas. Afronautas. Muchas gracias. Oh, guacholanguiz. Ladies and gentlemen, we had a number entitled... Salsero. Yo soy salsero. I wrote that number just because they remind me my day when I was very young. So I wrote this number as salsa. Yo soy salsero. Reconocido en el mundo. I've been giving in Holland. Okay? Yes. Sal, sal, son los salseros. Reconocido en el mundo entero. Sal, sal, son los salseros. Reconocido en el mundo entero. Cuando sal, 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 son los salseros. Y con mi salsa cubana, lo convertí en salsero. Sal, sal, son los salseros. Reconocido en el mundo entero. Sal, sal, son los salseros. Reconocido en el mundo entero. Sal, sal, son los salseros. ¡Gracias! Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero. Más fracos te le canté cuando el mambo estaba en moda y ahora la salsa cubana está acabando con todas. Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero. Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero. El que formó el revolú fue Miguelito Valdés y aunque se ha marchado para el cielo, no dejó papalú ayer, papalú ayer. Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero. Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero. Rumbero, venga a gozar, mira yo te estoy invitando. Venga a bailar el tesón y te morirá bailando. Venga a bailar el tesón y te morirá bailando. Venga a bailar el tesón y te morirá bailando. Venga a bailar el tesón y te morirá bailando. Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero El rey de los campaneros, para un solo muy sublime Para que el público estime, el sonido del sincero Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero Salsa somos salseros, reconocidos en el mundo entero Y entre tantos músicos que escuchábamos en Holanda, ¿no? En Holanda Estaba el gran chocolate armentero ¿Qué falta de ese chocolate, no? Muchísima Yo diría que es ese músico, ese trompeta, donde se fusiona perfectamente sabor y dulzura Lirismo, y encontrar ese sonido en un trompetista es bien difícil Solo chocolate No, no, sin palabras para uno describir ese genio, esa dulzura Y el hombre más sencillo Tal vez si él hubiera tomado una posición diferente Yo pienso que él hubiera llegado mucho más lejos, como llegó Arturo Sandoval, cualquier otro Hay veces, por ejemplo, que día estaba hablando con Oscar y le estaba contando una anécdota Que él me contó, cuando ese famoso Grammy de Eddie Palmieri en Los Ángeles Una señora de mucho dinero lleva a Eddie Palmieri a trabajar a Los Ángeles Y en esa época estaba Manolo, que era el fundador del Conjunto Libre Estaba Andy González Y tiene una pelea con Eddie Porque parece que el dinero se desapareció al final Y dentro de esa pelea va a nacer el Conjunto Libre Con Andy González Manny Oquendo Chocolate si no se fue Pero muchos de esos músicos se desprendieron Y nació esa gran agrupación que fue el Conjunto Libre Pero Chocolate Armenteros Que participó en las grabaciones que usted no se imagina Con Fajardo cuando fueron a trabajar Al famoso Hotel Waldo de Astoria en Nueva York Que fue la primera época por el año 59 Cuando ya él decide quedarse en Nueva York Y trabaja con todo el que usted quiera Larry Harlow cuando hace su primer long play Eddie Palmieri cuando quiso tener esa maravillosa trompeta Pero al final de su vida Cuando Chocolate no podía hacer esos grandes agudos La única orquesta que siempre le dio cabida a Chocolate Armenteros Fue la orquesta de Mario Grillo O sea, la orquesta de Machito Era el primer trompeta Por encima de cualquier americano Lo dejaban que hiciera siempre la melodía Y surfeara Y hiciera cierto lo que él quería Porque era Chocolate Armenteros Pues ahí estaba Chocolate Armenteros Junto a Machito Y bueno, ¿cómo le ha parecido esta participación? El Yamin Radial del FM en Medellín Porque esto es un Yamin, aquí no hay nada Solamente traemos el playlist Y todo aquí nos lo vamos inventando ¿Cierto? Esa conversación va fluyendo improvisadamente No, mi sueño se me hizo realidad Yo sabía Y qué bueno que Bueno, de pronto estamos un poquito apegados al pasado Pero hoy no estamos tan modernos Es una música y un programa increíble Los felicito de todo corazón Porque hoy, bueno, hoy no está el otro muchacho Severina Severina no pudo venir hoy Porque está en el ensayo de un circo Sí, se le decía Bueno, cuéntenos eso Severina, ustedes saben Tiene su local llamado La Licuadora Donde hace diversos eventos Diversos eventos Que además pues que diversos Le sienta muy bien el término Porque Severina está siempre trabajando por la diversidad Está haciendo un cóctel de esos extraños Exactamente Entonces, él está haciendo un cóctel Y en este momento Mientras estamos grabando Pues ahora él está abriendo la puerta de La Licuadora Para que un circo Que está ensayando allá Pues prepare los números Que nos tendrá preparados para más adelante Así que un saludo bien especial para Severina Y estamos en este viaje Que hoy es de largo alcance Seguramente que vamos a pasar O vamos a llegar al menos a las dos horas De programa Pero se justifica Con la música, con las anécdotas Con los invitados Que tenemos esta noche Aquí en Afronautas de Latino Estéreo Y sigamos con la música John Hablábamos de un genio Chocolate Armenteros Y qué tal si pasamos a otro genio El señor Mark Dimon O Mark Colino Dimon O Mark Dimon Como dicen otros Yo quisiera Carlos Que nos dieras tu concepto De este pianista Que para mí Toca diferente a los demás Puede que no sea tan veloz Tan rápido Pero su técnica Su digitación Me parece que es muy peculiar Qué bueno saber El porqué de eso Bueno La verdad es que Son anelogios Estos músicos La gran mayoría Boricuas Y afroamericanos Estudiaron muchos En Juller High School Y una de las cosas De Juller High School Es que Siempre se quiere Sacar un pianista Pero para música clásica Obviamente Toda esa formación Él la La vertió En lo que fue La música latina Y en bandas interesantes Como la de Willy Colón Que era una Algo que se estaba presentando Novedoso Para la época Que eran Los trombones fuertes Eso era increíble Y aparece un señor Como Mark Dimon Haciendo esos espacios libres Esa mitad del piano Es tan explotada Que yo creo que Solo en un señor Como este Solo habían dos Que estaban surgiendo Uno era colombiano Eddie Martínez Eddie Martínez Que todavía está dando guerra No, increíble Yo, bueno Creo que Eddie No tiene un nombre Así tan, tan, tan Tan grande Pero cuando Eddie Llegó a Nueva York Tocaba más que Eddie Palmieri Mucho más Y creo que toca Mucho más Lo que pasa es que No tuvieron esa Trascendencia Porque por ejemplo Eddie Martínez Se fue desde De la época De Teo Maxero Quincy Jones Hacer como más arreglos Para Música Norteamericana Para el mercado De Latin rock Mark Dimon Retomando el tema De él Es increíble Y luego Cuando se acerca A un hombre Como Ángel Canales Que es otra Música Maravillosa Esa banda Tan novedosa Esos arreglos Que eso sigue gustando Esa forma De cantar Esa forma De cantar Y que atrás Lo respalde A un señor Como ese En el piano Y uno que Alguna vez Tuve la oportunidad De ver Que yo sé Que a Oscar Le encanta Y es John Robinson III John Robinson III Ese señor Una forma De tocar El bajo Pero increíble Claro Somos admiradores De Cachao De Andy González De San Curtis Bueno De tantos De Sal Cuevas De Salvador Cuevas Que fue otro Maravilloso Pero este señor Era una digitación Y subía la mano Y soltaba Que arpeyos Y se juntan Esos dos genios No se podía producir Más que una maravilla Una de las cosas Lamentables Es que Mark Dimon No No Su música Y sus cosas Su trayectoria No se haya difundido Tanto Pero Increíble Maravilloso Increíble Lo que trae John En esta ocasión Hicimos una selección De algunos De sus mejores solos Y lo vamos a disfrutar En el siguiente mix Entonces Con solos de piano Con Mark Dimon Afronautas Con solos de piano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Gracias! 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 Un tremendo viaje al pasado nos estamos dando esta noche, pues sin duda que el pasado nos nutre, esta noche no estamos compartiendo producciones más actuales, pero estamos indagando en todo esto que podrán no ser las raíces, pero ya es el producto de todo esto que viene desde el África, que nos ha hecho hervir la sangre, que nos ha hecho sentir pasión por la música, que nos ha hecho tener esa relación estrecha con la tierra, con el continente, con el agua, con el mar, con la vida misma, la música afrocubana, afrolatina. Como dicen en Cuba, el que no tiene de Congo, tiene de Mandinga o tiene de Carabalí. O tiene de Carabalí, señor, así es. Y yo creo que fue ese recorrido musical que los oyentes han podido percibir cómo se ha llegado a la sonoridad actual, cuál fue el camino que hubo que recorrer para llegar a lo que hoy en día escuchamos. Exactamente. A veces de pronto la gente o el melómano de a pie, el melómano de radio, porque también habrá melómanos de radio, pues se apega a muchas sonoridades y un poco le cuesta trabajo escuchar otras cosas, pero es la idea que traemos aquí. Pues bueno, siempre estos espacios serán importantes, ya llevamos siete temporadas dando la guerra, dando la lucha por escuchar otras cosas, ¿cierto? La radio comercial a veces pues no le hace muchos favores a la música, ¿no? Bueno, me encanta ese concepto y quisiera dirigirme a muchas personas que escuchen esta estación de radio que es tan famosa en Medellín, Latina Estéreo, decirles que esto no es fácil y el trabajo que ellos hacen es una de las cosas más increíbles, difundir música que no se escucha por ninguna parte. Es lo nuevo. Es lo nuevo. Y lo nuevo hay veces tiene ese problema que siempre la gente no lo quiere, pero hay cosas que merecen dos veces escuchadas. Pero vea que lo nuevo no solamente es lo actual, sino que hay nuevo viejo, ¿no? Ah, de lo nuevo viejo, claro. Descubrimientos. Descubrimientos. Así que sigamos con música ya en la última etapa de este programa. Descubrimientos del programa. Bueno, observamos, escuchamos el tema que acaba de pasar, Fantasía en la Jungla, de Edic, Fantasía en la Jungla. No, es el que vamos a escuchar. Es el que vamos a escuchar. Es el que vamos a escuchar. Ah, bueno. Pues bueno, vámonos con Jumble Fantasy, a cargo de Bob Romeo con Edicano. Lo curioso de este tema, fíjense ustedes que cuando le preguntan a la gran coleccionista Gladys Palmera, ¿cuál es su joya preciada? Ella dice, mire, mi joya preciada es este mini play donde canta James Dean. Pero eso es lo raro, que James Dean no era cantante, sino que era un actor de los años 50. Un actor extraordinario, de mucho éxito, pero canta solamente ese disco. Y la orquesta que lo acompaña es la de Bob Romeo, gran flautista tipo Alberto Socarrás, más o menos, Isi Morales. Vamos a escuchar entonces a la orquesta de Bob Romeo interpretando la flauta. Pero más curioso aún es quien lo acompaña en el piano, el gran Eddie Cano, con esto que lleva por título Fantasía en la jungla. Afronautas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted está escuchando Afronautas. Veníamos de vivir esa fantasía en la jungla, Jungle Fantasy, y ya llegamos a la última... Al final de este programa que esperamos que se repita, Carlos David, muchísimas anécdotas se nos quedan entre el tintero, pero bueno, esperamos que esa nostalgia de volver a Medellín le pueda y lo podamos tener aquí más seguido. Ah, no, me encantaría. Esta de las cosas, este es mi hobby, esta es mi vida, la música, por ella moriría. Así que yo quiero seguir escuchando siempre nota. En mi casa tengo discos, tengo de estos muñequitos coleccionables, micrófonos, equipos, que ya no sé ni dónde lo voy a meter, pero todo eso es por el amor a la música. Por el amor a la música que nos... Es la música que nos hace más llevadera a la vida, ¿no? Más alegre, más alegre. A pesar de los problemas, a pesar de cualquier cosa, la música siempre nos mete en otro universo, nos pone a viajar. Y bueno, Oscar, quería decir algo acerca de este tema que escuchamos. Bueno, no, John lo dijo ahora. Este tema que acaba de pasar es una influencia de lo que era la orquesta de la familia de Noro Morales. Por ejemplo, de Isi Morales, lo mismo que este gran flautista Herbie Mann, que también tiene como influencia en la flauta, más que todo en el instrumento en la flauta, de Isi Morales y de Alberto Socarrás. Entonces, ahí ven que lo que hablaban ahora, de dónde era que se encaminaba todo, todas estas orquestas influenciadas por otras. Pues bueno, sigamos con la música ya para darle fin a este episodio. Esperamos que toda la audiencia haya disfrutado esta noche, este largo periplo que hemos hecho hoy, pero que nos deja a mitad de camino para seguir hablando de historias de la música, lo que ha nutrido lo que es la actualidad musical. Seguramente la música de hoy, en 50 años, como estamos haciendo nosotros, pues habrá marcado huellas, ¿cierto? No es tan fácil hacerlo, pues la música de hace 50 años le lleva mucha ventaja a la de hoy, porque ya ha sonado realmente bastante y ya se ha pegado en el gusto y en la mente de la gente. Pero seguimos haciendo esta tarea de poner a sonar los temas que normalmente no suenan, para que la gente los disfrute, para que se nos abra el espectro musical y podamos disfrutar de otras sonoridades. Porque yo también he hecho lo mismo. He tratado de compaginar el jazz, la música de cine, la ópera, la música sinfónica, la música latina. Así que en eso nos parecemos. Vamos a disfrutar entonces para cerrar esta invitación que nos hizo Afronautas a Lalo Chifrin con Cha Cha Cha, número 5. Hasta la próxima semana. Afronautas A Lalo Chifrin con Cha Cha, número 5. A Lalo Chifrin con Cha Cha, número 5. A Lalo Chifrin con Cha Cha, número 5. A Lalo Chifrin con Cha, número 6. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los esperamos el próximo lunes En Latina Estéreo, ¡vuela la música!